Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona. Y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a OPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los ERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Entésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas. Porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a Etarras. Y en este país se hacen homenajes a Etarras. Porque ustedes lo permiten. Porque no hacen nada. Porque sus socios del PNV en el País Vasco. No, no. A ustedes, no. Qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Puigdemont, ni con Torra. Es estar con la Constitución y con la democracia. ¡Gracias!